...y está procesado el ex presidente de los argentinos, Carlos Vélez, por encurrimiento. Es decir, alguien murió en este atentado y no lo hizo la justicia política. Lo que pasó con los autores de la condición local de Nara, por la de Carlos Vélez, que los dos están libres, los dos se recibieron de abogados en la cárcel, porque se hubieron tenido, y los dos le están haciendo juicio millonario del Estado, que vamos a pagar todos, por haber estado en el tiempo que he tenido ilegal. ¿Por qué se los detuvo? Había que tapar algo, había que vender perejiles, chivos expiatorios.